Este es el microinformativo del Colegio Universitario de Cartago. Te invitamos a conocer la información general que se llevará a cabo esta semana en el CUC. Si este cuatrimestre vas a hacer examen por suficiencia, debes matricular y pagar del 31 de julio al 4 de agosto. Recordá que este martes 1 de agosto la Administración y la Academia suspenderán funciones a partir de la 1 de la tarde y la DECAD a partir de las 5. Regresaremos con normalidad el jueves 3. La mañana del 2 de agosto de 1635 comenzó una historia que hoy marca la vida de muchos costarricenses, quienes con amor y fe celebran cada año el milagro del hallazgo de la patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles. Esta muñequita de piedra encontrada por Juana Pereira en la Puebla de Los Pardos hoy tiene su hogar en nuestra hermosa provincia de Cartago y deslumbra con su presencia en la Basílica de Los Ángeles. La romería de la Virgen de Los Ángeles es una de las tradiciones más importantes dentro de la cultura religiosa costarricense. Si decidiste hacer esta peregrinación, te damos unos cuantos tips para que no tengas inconvenientes. Lo ideal es que tengas una buena condición física para realizar esta caminata. Usa zapatos cómodos y apropiados para este tipo de actividad. La ropa también debe ser cómoda y preferiblemente de colores reflectivos si vas a caminar por la noche. Y si la caminata es de día, gorra y bloqueador solar son obligatorios. Un bolso cómodo para llevar el equipaje de mano como abrigo, capa para la lluvia, sombrilla, documentos de identidad y agua. Hidratar tu cuerpo es muy importante. La petición de la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costarricense de Seguro Social es no llevar niños ni adultos mayores a la romería para evitar exponer a estas poblaciones a los virus respiratorios que están golpeando el país. Ponete la mano en el corazón y tampoco lleves mascotas. Desecha correctamente la basura. Y lo más importante es que hagas la peregrinación hacia la basílica con devoción y fe. El viernes 4 de agosto el Departamento de Registro publicará el padrón de citas de matrícula para el tercer cuatrimestre en la página web www.cuc.ac.cr y en el edificio de aulas. A partir de esta fecha y hasta el 11 de agosto podés solicitar la inclusión de cita en el padrón extraordinario también en registro. A las 6 de la tarde del 4 de agosto en la Sala Marco Aurelio Aguilar se llevará a cabo la inauguración de la sexta exposición de arte pictórico-temática Las mascaradas tradicionales costarricenses y su origen afrocolonial en la Puebla de los Pardos de Cartago. Nos vemos la próxima semana en el Microinformativo del CUP.